Es muy conocido que Charlie Watts es probablemente el único integrante de los Rolling Stones que ha cumplido un sueño clave al interior de la banda y es golpear a Mick Jagger. Hay una historia buenísima que está en el libro Life de Keith Richards, si bien recuerdo, que es que Mick Jagger y Keith Richards están bebiendo en París. Están en el hotel donde se está quedando la banda al lado del río Sena y bebieron hasta la madrugada y en un momento Mick Jagger decide que quiere que Charlie Watts baje a tomar con ellos en la madrugada, entonces todo borracho va a la entrada del hotel y llama a Charlie Watts a su habitación y dice ¿Dónde está mi baterista? Que baje mi baterista y cuelga y Charlie Watts efectivamente baja. Mick Jagger y Keith Richards están afuera del hotel y Jagger tiene puesto una chaqueta de Keith Richards y Charlie Watts tan pronto lo ve, Mick Jagger se levanta y pum, lleve a su puñetazo. Es un día triste para el mundo de la música. El legendario miembro de los Rolling Stones, Charlie Watts, falleció el martes 24 de agosto a sus 80 años. Watts se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en Estados Unidos. Creo que nos recibe esta noticia de alguna manera sorpresiva, pese a que estábamos hablando del Stone más longevo y de una banda que de todas maneras tiene integrantes que ya han vivido bastantes años y de qué manera además. Watts acompañó por más de 50 años a la banda de rock y plasmó en cada canción una batería digna de reconocer. Pero lo que él aportó fundamentalmente fue eso, la solidez que le permite a los de adelante, los guitarristas, al cantante, tener la confianza que el que está atrás les está marcando. Él era un baterista, a veces lo tratan como un baterista básico, pero no es realmente un baterista básico, simplemente que él hacía parecer sencillo los patrones que él desarrolló a la batería. Algo que los fans de la banda siempre recordarán fue su estilo al tocar música. Hay muy pocos bateristas en la historia del rock and roll con la clase de este man para tocar. Es bueno tener todo tipo de músicos y grandes contrastes en la batería uno encuentra en algunos de los más legendarios también como Keith Moon o Bonham o Ginger Baker de Cream, pero este man era diferente a todos ellos. Era muy elegante al tocar, era muy preciso. Charlie Watts era un fanático del blues. Grandes éxitos de la banda fueron posibles gracias a él. Satisfaction, por ejemplo, fue creada con un rift hecho por Keith Richards, pero fue la batería de Watts que le dio el ritmo que todos recordaremos. Satisfaction del año 1965, a pesar de que parte de un riff que se inventó Keith Richards en una madrugada. La canción se basa en esa batería marcante, fortísima de Charlie Watts. Pensaría en canciones como Painted Black, Get Off My Cloud y digamos, si nos venimos más para acá, muy canciones espectaculares como She's So Old, Start Me Up, que es otra de esas canciones en donde la batería es realmente protagonista. Charlie Watts fue el pulso de los Rolling Stones. El hombre que llevaba el ritmo, el que comandaba pues desde la parte trasera, de manera muy austera, de pocas sonrisas y de un rictus casi que indefectiblemente inconmovible, por decirlo de alguna manera, pero que eso no significaba que no fuera seguramente el más entusiasta o uno de los que más quiso siempre la propuesta de los Rolling Stones. Watts no solo aportó en temas musicales, también ayudó a realizar el diseño de las portadas de los primeros álbumes de los Stones. Es que uno con frecuencia olvida que Charlie Watts estudió diseño gráfico y a partir de ahí empezó a desarrollar los diseños de canaduras, etcétera, que marca una tendencia en ese sentido, ¿cierto? Lo que él hace a partir de ahí, pues los que vienen después a trabajar diseños y cosas se inspiran en lo que él no ha hecho. Hoy se va uno de los mejores bateristas de la historia, pero los Rolling Stones seguirán rockeando. Yo me atrevería a decir que los Rolling Stones van a seguir adelante porque es una agrupación que entiende mucho del negocio y saben de su funcionamiento. No creo que vaya a pasar como Led Zeppelin que Led Zeppelin anuncia en un comunicado que la agrupación no va más en el momento que se muere el Bonzo, su baterista. Los Stones van a seguir adelante.